¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué guapo esto, ¿no, tío? Me apetece hacer un looping ¿Lo haré? ¿Lo haré? ¡Oh, sí! ¡Madre mía! Es que el negro este es como brillante, ¿no? ¡No, mierda, mierda, mierda! ¡Oh, espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, no! ¡No! Mañana por la mañana sí es, Miguel Me cago un to... Vale Es que empezamos a subir demasiado pronto Y hay que coger un pelín de carrerilla Y ahora... Ahí está, ahí te he visto bien Ahí sí que te he visto ¡No! ¡Uh! ¡Ah! ¡Madre mía, compañero! ¿Pero cómo me lo paso? De verdad GTA Se le está yendo un poco la pinza ya, eh Con tantas cosillas de esto ¡Madre mía! Pero... Llego a no dejar el coche caer Así Y me marco ahí la acrobacia del siglo, ¿vale? Porque he girado sin querer para el otro lado De verdad Lo que os iba a decir es que GTA Se supone Que es un juego en el que Es muy real... A ver Es realista, ¿vale? Todo lo que ves es realista Las armas y demás Pero sí que es un poco surrealista El hecho de que puedas ir por ahí robando coches Matando gente Con lanzagranadas Lanzallamas Todo esto Bueno, lanzallamas no Que no hay, creo Eh... A ver Dentro de lo que cabe Es realista, ¿no? Por el hecho de... El ambiente, ¿no? La... La... O sea Los gráficos y todo esto Y aparte está basado en la realidad Y todo esto Pero ahora se le está yendo ya un poco la pinza Con los coches que está metiendo Con los objetos estos nuevos ahí Que parecen del futuro, tío ¿Cómo que queda un punto para la meta? ¿Un... ¿En serio, tío? Espérate, espérate La meta está... A ver ¿Queda un punto ya para la meta? ¿En serio, tío? A ver, espérate La meta... Está ahí Ah, vale, vale A ver, es todo fácil O sea, para pillar esa meta Hay que venirse hacia aquí Fácilmente Porque aquí hay una rampita muy chula Que esta la cogía yo con un trailer Cuando venía saco Jejeje La verdad es que sí Ah, no, esta no era Pillaba Esa que está ahí detrás La pillaba saco con el trailer Con el trailer, tío Volaba O sea, volaba Bueno, chavales Esto me ha salido un poco A poco Ja, ja, ja A chistaco Así que nos vemos En 3, 2, 1 Ya Bueno, chavales Ya estamos aquí en una carrera de motos Es sin contacto Somos un porrón de gente Y era sin motos Sin tunear, ¿vale? O sea, que va a estar Todo un poco Igualado, ¿no? Creo yo Vamos Yo creo que me he pillado O sea, yo creo Que me he pillado, ¿no? Me he pillado la Bati Porque... ¡Eh! Pero... Espérate ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ha empezado tan rápido, tío No entiendo ¿Por qué? O sea, el 3, 2, 1 ¿Qué pasa? ¿Que se lo comió? ¿Por el camino o algo? Madre mía Madre mía Vale, a ver Lo bueno es que es sin contacto Y más o menos Vale, aquí hay que ir con cuidado Con los saltitos Ya que te puedes matar Ya que es una carrera de estas antiguas Y puedes morir en el acto Así que bueno, vale Aquí vamos a abrirnos para Hacer esto Madre mía, que curva Madre mía Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, vale, vale Segundo, madre mía Es que miras hacia atrás Y te viene todo el pelotón Y te acojona Te acojona, vivo Vale, vale Esto lo pillo A este lo pillo fácilmente Creo que lleva también un abati Vale Lo bueno es que me estoy Separando de los de atrás Bueno, los dos Nos estamos separando De los de atrás Mira, 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 mira Madre mía, chaval Es que hasta sin tunear Mi moto corre más Es que soy el puto Vale Eh 33 puntos Vale, no se ha vueltas Perfecto Vale, vale Madre mía Me acabo de ir un montón de él Sí, sí Sigo así y gano Vale, vamos, vamos O sea, ganar esto sería Sería guapo, guapo, eh Muy bien, Miguel Es que Es que, es que, es que, es que Me cago en todo Pero qué pasa Por qué se muere Ah, el 8 Ya está, ya está O sea, iba a haber efecto, tío Iba perfecto Le sacaba un montonazo de tiempo Muy bien, Miguel Me cago en todo lo que se menea, tío ¿Por qué tengo tan mala suerte? O sea, es que de verdad Cuando digo que mi suerte Es legendaria O sea, mi mala suerte Es legendaria Es que no miento Es que es verdad Es verdad O sea, me cago en todo, tío Me cago en todo, eh De verdad Ahora mismo cogía A la montaña, tío Y la partía en dos O sea, sí Con toda la ceja Le daba ahí con toda la ceja Y la partía Vale, a ver A ver, voy a intentar Quedar podio Aunque va a ser un poco imposible Quedan seis puntos Queda nada, tío Vale, la meta Creo que está ahí en la presa Vale Voy el sexto Mierda Mierda, no Hubiese hecho esta curva bien Y hubiese ganado alguna posición La verdad Pero la he hecho mal No, tío Terminamos el primero Y el segundo Y el tercero No Madre mía Madre No, tío Sexto Qué mierda Espera, espera, espera Espera, espera Que mierda He hecho todo esto, tío Que me merecía la primera posición Ah, espera Que aquí hay un montón de gente Que está medio parada, ¿sabes? Tío, me merecía la primera posición Tío, había hecho Es que había sido de los últimos Bueno De hecho, creo que me he puesto último Porque el comienzo este de carrera Se ha comido el 3-2-1 Y he empezado directamente Y no me he dado cuenta He empezado de los últimos He adelantado a todo el mundo Me he puesto delante de todo el mundo Con mucho tiempo Y luego la curvita He pillado medio bache, ¿sabes? No he pillado el bache entero Medio bache Y me he ido a la mierda Pero bueno, no pasa nada Me he quedado con la satisfacción De que me he pasado el parkour del principio Muchas gracias al suscriptor Por tu parkour Ha estado muy guay Pero la próxima Un pelín más largo, ¿no? Hombre Un poquito Un poquito Un poquito solo Un poquito solo Así que chavales Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que me dejéis un pedazo de like Que os suscribáis Que comentéis Que compartáis Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós